Cada año el eslogan es el año que viene, vamos conseguimos, conseguimos, es un engaño para ambos catalanes de buena fe a pensar que había una posibilidad, pero que después de dos años... O sea, que usted en algún momento sí que fue independentista. Bueno, en mis años de juventud, en el cual no quieres hacer la revolución, pero claro, ahora ya, al final te das cuenta que es un proceso, aquello de petit y petit, sin importar las consecuencias, la amenaza de que no fuera la Unión Europea, etc. Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con que el independentismo ya... Claro, porque prometían una Cataluña más rica... Nunca he creído en él, o sea... ¿Y qué opina? ¿Que hay algún partido que dé esperanza? Sí, sí, pero. Sí, pero. Preciso no pronunciarlo. Hablar del voto aquí es muy complicado, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Ha muerto. El proceso independentista, ¿usted opina lo mismo? No, no opino, no quiero opinar, no quiero opinar. ¿Es complicado hablar en Cataluña de política, o qué? Bastante. Bastante. Yo soy catalanista, pero los políticos, todos para mí, son malísimos. ¿Ustedes son de los que van a ir mañana a la manifestación? No, 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 no. ¿Ya están desengañados, me imagino, no? Sí, un poco, pero ya te digo, los de pueblo no nos metemos en estas cosas. O sea, trabajamos y vivimos, ya está, y es lo difícil. Y para mí España es gobierno central, ni una autonomía, policía nacional y guardia civil. Y se acaba. Pero eso, como piensas lo dices, te quemo el coche. Se ha reconducido en una otra cosa. ¿Y esa cosa en la que se ha reconducido, qué es? Yo creo que es más sensata. Seguimos teniendo las diferencias políticas que teníamos, pero se puede plantear civilizadamente. Sin violar la ley. Sin violar la ley, sin agresividad, unos contra otros. Yo estoy recuperando relaciones. Yo creo que podemos... ¿Usted cree que desde que explotó el independentismo, Cataluña está mejor o peor? En los últimos años. No, no, pero eso, eso está clarísimo. Pero que ahora yo creo, visto el fracàs del que pretenían, ahora es planteja, cadascú té las seves ideas, pero lo parlem más civilizadamente. Estamos sufriendo el legado de Pujol, somos los millones de catalanes que hemos visto como toda su gestión iba encaminada a una gran estafa que por fin llega a su fin, el proceso está terminando, pero esta estafa la estamos sufriendo a nivel social, a nivel económico, a nivel de convivencia, a nivel de prestigio y a nivel de imagen. Creo que el legado de Pujol está clarísimo. Es decir, ha dejado una Cataluña partida totalmente, a una sociedad totalmente dividida, una Cataluña degradada. Más que nunca las instituciones catalanas tienen muy poco peso. Lo que sí que tiene peso es en lo que nos cuesta, a los catalanes con entre 17 y 18 impuestos propios, pero el legado de Pujol es claramente nefasto para Cataluña. Pujol en el fondo era la Cataluña buena, cuando en realidad Pujol es el huevo de la serpiente. Pujol no solo es un ladrón, no en potencia, es un ladrón, porque eso lo ha reconocido él mismo, que él ha robado, sino que encima él es el responsable de la creación de la ideología totalitaria que ha llevado a la situación en la que actualmente está Cataluña. Al final todo populismo lleva a la destrucción de toda comunidad que gobierna, y al final el independentismo no deja de ser un populismo más. El nacionalismo es odio, el nacionalismo es división, y no se puede gestionar ni gobernar desde el odio y fomentando el odio. Y esto es lo que han estado haciendo, han estado dividiendo a la sociedad, han estado expulsando a millones de catalanes como nosotros, que no tenemos ningún problema con nuestra nacionalidad española, que no por eso dejamos de querer nuestra tierra, que es Cataluña también, y están trabajando en esto, fomentando esa crispación, ese odio, simplemente por mantenerse en el poder. La gente está muy decepcionada con esos políticos separatistas que les han vendido la moto, de que iban a poder tener la independencia, iba a ser muy fácil, incluso si te acuerdas les hicieron una fa de ruta de 18 meses, que por supuesto no han cumplido. Rubián dijo que en 18 meses se iría del Congreso de los Diputados, y nos ha ido, es decir, la gente pues de buena fe que ha creído en esa independencia, pues se siente engañada. La CUP va por un lado, a Capitanía, a insultar a la policía como el año pasado en Urquinaor. Y ha dicho Dulos Feliu que eso es muy divertido, porque demuestra que no solo es totalitaria, sino que es ignorante, que van a pasar por delante de Colón, porque es una muestra de la colonización española en Cataluña. Dulos Feliu además tendría que recordar que los Reyes Católicos recibieron a Colón en Barcelona cuando volvió de su primer viaje en América, pero bueno, intentar que ella haya leído algo que no sea el Punabui o los informativos de TV3 es muy difícil. ¿Se ha acabado ya el proceso? A sobre eso. ¿No? ¿Usted cree que no? No. Ah, por eso lleva una mariposa independentista usted. Exacto, sí señor. ¿Es una mariposa independentista, en serio? Sí, sí. Esa es la constatación, ¿no? El presidente dice que no va a ir a la manifestación. Bueno, es igual, es un problema. Es un vendido el presidente. Sí, tal. ¿Vendido a quién? A los fachas. A los fachas. Aquí en el Fosar de les Moreres, el independentismo radical llama a traidores a la gente de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cuál es el problema con Peri Aragonés, que no es Alemania? ¿Usted lo sabe, la pelea entre los dos partidos? Bueno, que no está de acuerdo con el lema de la manifestación. ¿Y qué opina de que los demás españoles queramos votar en una hipotética, en un hipotético referéndum? Prefieren no opinar. ¿Prefieren no opinar? Claro, es que eso es lo que queremos en España, opinar. Pérez Aragonés, el presidente no va a la manifestación y aquí el hashtag es basta de traidores. Porque no sigue lo que prometió, que es trabajar por la independencia, intuyo yo, pero no lo sé. Pero vamos que la realidad es que no hay unión ahora mismo entonces en el independentismo. No, no hay. ¡Viviremos libres en Madrid! ¡Viviremos libres en Madrid! Es que hay muchos, hay que leer un poco la historia y verás que hay muchos traidores. Sí, de hecho estamos en el sitio, en el Fosar de los Moreres, donde se... Hay muchos que en el momento de la verdad, pues, traicionan a la causa. ¿Sería el caso de Peri Aragonés este o no? Podría ser un caso. Sí, podría ser un caso. Escarrajo peor que hay. Ah, vale. El enemigo, el enemigo. Lo tenemos en casa. Tarrufian no les representa. ¿Y se llama eso? Escarrajo. No, están haciendo una política un poco extraña ahora. ¿No les representa a Rufián? No, a Rufián es un de pa'culos del Estado español. ¿Un qué? Un de pa'culos del Estado español. ¿Qué es eso? Un pelota, un lamegotas. Un lameculos. Un lameculos. A mí el Peri Aragonés me la porta bien puja. Que a usted, Peri Aragonés, se la trae floja. Bastante, sí. Porque aquí hablan de traidores. ¿Le consideran que es un traidor? No, que nos ha engañado. Que nos ha engañado. Es un gallina. Es un gallina. Es una fronesa. Porque Peri Aragonés no va, ¿no? Peri Aragonés no va porque no va. Una manifestación que va en contra de las instituciones. Es el máximo. Sí, sí, aquí mateix. No sé si os habéis leído el manifiesto. Pues que dimita, ¿no? No, no. Pero el presidente como sí... Adéu. 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 Els llaman traidores. Aviam, què heu fet per Catalunya? Què heu fet? És el futur del meu fill. Adéu. Que el futur cada un busque conforme el bo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo tengo el derecho de estar aquí. Yo tengo el derecho de estar aquí. Y de venda, y de venda, y de venda a Catalunya o no? No, 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 no. No, 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 pues llámele, porque me ha dicho que puedo estar aquí y puedo estar donde la prensa, a no ser que haya una prensa especial. Ahora le comento, de momento se espera aquí. Vale, pues yo... Si le ha dado autorización para estar allí... No, no, me ha dado autorización para estar allí y me ha explicado que puedo estar donde la prensa, como los demás. No hay ningún trato especial. No lo han dicho a mí, pero bueno, lo comprimo. Si usted cree que tengo que tener un trato distinto y discriminatorio... Y no llevan brazalete ninguno, eh. Mira, no llevan brazalete. No llevan brazalete, o sea, es que es una cosa... Se está pidiendo brazalete. Lo que pasa que, siendo prensa, yo no lo conozco... No reparten brazalete, lo repartirán aquí los de la Generalidad, los suyos. Es una forma de marcar. Estos son los buenos y estos no. No. El brazalete naranja es lo que nos han exigido aquí las autoridades. Es una forma que tiene el independentismo de marcar a los periodistas que controlan. Entonces, para que te controlen, tienes que tener ese brazalete naranja y ser prensa amiga. Ada Colau ha saludado con normalidad. Pedro Aragonés y el líder del PSOE, que fue el más votado en Cataluña tras tener 140.000 muertos por la pandemia a sus espaldas. Como todos los líderes políticos que anteriormente han criticado el afán de quedarse en el poder, le piden la dimisión y ahí sigue aferrado al cargo. Es más, dicen que va a montar un nuevo partido político para las próximas elecciones autonómicas. Entre Silbidos, protegido por su guardia pretoriana. Entre fuera, fuera, gritos de fuera, fuera. Pere Aragonés se va de la manifestación. Estos gritos son para... ¿Le llaman traidor? ¿Por qué? ¿Veo pelea? ¿Veo que se llama traidores a los de Esquerra? Ayer una periodista fue agredida. Voluntad constructiva, siempre en positivo, siempre sumada. Aquesta es la actitud, y sobre todo los que hemos estado a la presión, actitud siempre positiva, siempre constructiva. Positiva, construir, sumar, siempre. Y se habla de un nuevo referéndum, pero un nuevo referéndum sería, lo tornaremos a hacer, sería ilegal. No, sería ilegal, referéndum es referéndum. Un país avanzado, un país fort, pacta un referéndum. El Regno Unit es fort y pacta un referéndum en los dos. Es fuerte. El Estado Español, que certamente es débil, y en lugar de pactar un referéndum que es posible, impone cartas... Bueno, referéndum, yo llegué a votar en el referéndum de entrada en la OTAN. O sea, eso existe. ¿Por qué no se habilita esa posibilidad? ¿O usted cree que yo no tengo derecho a votar? Sí, y tal, y tal. Aquesta es la pregunta, pero a Cataluña. No, no, pero todos, ¿no? Es vota el Quebec en el caso de Canadá. Es vota el Quebec en el caso del Reino Unido. ¿Y es vota a Cataluña? Pero en Madrid votan. ¿Se vota en Cuenca? Porque la independencia la vol una part, no la vol dos. Cataluña es una nocia... Por eso tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y tiene derecho a decidir. Els países civilizados se posen de cor. Escocia y el Regno Unido. Claro, porque en el 60 años... ¿Usted lo sabe? Terminan en cárcel. Sí, 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 sí. Lo de la dimisión cuando uno está imputado, o lo del nuevo partido... ¿Me puedes responder alguna de las dos cosas? ¿No vas a montar un nuevo partido? Y lo de dimitir... Lo de dimitir... No es un nombre ruso, ¿eh? ¡No la tendré, la Generalitat Sols! Bueno, y veamos aquí las protestas contra ahora mismo... Laura Borràs, Oriol y los carteles hablan de que son un gobierno de feria y que independencia o que recojan. Bueno, ahí tenemos los medios con el brazalete naranja. Nos están grabando, lo digo para que les grabemos también. Esos son los que pueden entrar, ¿no? Los que os han puesto el brazalete este de los judíos. Si vienes a reventarlo, si vienes a reventarlo, tío... Yo he sido amable con ustedes, ¿sabes? Ven esos chungos todos. ¿Eh? Que son todos chungos. Nunca te pregunte. Son malos. Son malos. Están los malos que quieren la independencia a lo bestia y los que la quieren un poco menos, pero en todo malos. Pero no los que le puedo, oye. Quiero lo digo. Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Que se llaman traidores entre ellos. Sí, claro, el separatismo tiene esto, que es una dinámica de enfrentamiento, de división. Es una especie de cáncer que se va inoculando. Entonces, primero los traidores son los otros, luego los propios, cada vez más purismo, y acaban lo que son ellos, ¿no? Pues divididos, enfrentados, que es el común denominador del separatismo. Esto no deja de ser un chiringuito de luchas personales, y entre ellos se están matando y se van a matar. Lo que ellos quieren es mantener un gran negocio, que es el separatismo, el secesionismo, y bueno, pues han encontrado en Sánchez un aliado perfecto, un tipo sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa, por mantenerse en la moncloa un día más. Los consigan traidores, porque el independentismo radical lo que quiere es la ruptura con España y la vía noelateral. A ellos traicionan a España por norma, excepto a la hora de cobrar. Con respecto a la Nación Española, son traidores todos, o sea, que eso ya es indecisión, claro. Como vivieron unos años de lo que se llamó el suflé este, en el cual estas manifestaciones eran mayoritarias, y llevan décadas recibiendo por parte del Estado todo tipo de prebendas, y por parte del PP y PSOE, pues todo tipo de privilegios con tal de acceder a la moncloa, pues se han creído su propia propaganda, y se piensan superiores a los demás. Entonces, en cuanto ven algún mínimo de paso atrás en esa deriva secesionista, pues consideran a estos traidores, pero traidores son todos, claro. ¿Lo volverán a hacer? Ellos dicen que sí. ¿Volverá a haber un referéndum? Bueno, a ver, ellos lo hicieron una vez y lo quieren volver a hacer, y lo volverán a hacer. Lo que ocurre es que se han dado cuenta que por las buenas, y de la forma que lo han hecho, por las buenas entre comillas, ha tenido malas consecuencias con personas en prisión, personas exiliadas, etc. La próxima vez que lo hagan, lo harán de una forma mucho más radical. Estoy convencido de que lo van a intentar, y mientras tengamos en el gobierno de España al presidente que tenemos, que es un hombre atornillado a una silla y que solo le interesa el poder, seguramente lo intentarán y lo conseguirán. Nosotros lucharemos a muerte y seremos los únicos que vamos a luchar de verdad para que eso no ocurra. La secesión es un robo, lo he dicho mil veces. La secesión es un robo. Los españoles no pueden permitir que nos roben los recursos y esta arquitectura y esta ciudad y esta región. Claro, no sé. ¿Tú les ves capaces? Sí, ellos lo tienen muy claro. El objetivo es seguir dividiendo Cataluña en dos y romper España. El problema es los demás, los constitucionalistas, los patriotas, lo tenemos claro. Sabemos que hay que combatirlos con todos los medios, o entramos en dinámicas de constitucionalismos catalanistas o mesas de la traición para darles más instrumentos al servicio de la división y el enfrentamiento como hacen PSOE, PP, PSOE. Desde Vox lo tenemos claro. Hay que enfrentarnos a ellos directamente, por todos los medios, en las calles, con alegría, con las conversaciones, dando la cara y, por supuesto, en los tribunales y en las instituciones. Sabemos que aquí en Cataluña la violencia está monopolizada por el independentismo y por el islamismo. Y son en este momento los dos movimientos sociales que, bueno, tienen que estar vigilados porque son capaces, bueno, el islamismo ya lo he hecho repetidas veces, de dar un paso más hacia la lucha violenta. Y el independentismo, bueno, lo está diciendo constantemente, o sea, las capas de Vox son constantemente asediadas, nos insultan, nos amenazan, nos pegan, pero yo creo que la próxima vez que lo hagan sea de una forma más radical y más violenta. Están aplaudiendo ahora mismo, porque ahora mismo son las 17.14, los aplausos de esta diada en un colón que no termina de llenarse. Estamos camino de la estatua de Colón, al que consideran un símbolo del imperialismo. El negocio es el negocio, aunque vaya mal la independencia, el negocio va bien, ¿no? No tienes idea, chaval, no tienes idea. No, no, no tengo ni idea. Yo lo hago muy mal, ustedes lo hacen muy bien, pero siguen siendo españoles. ¿Cómo va la independencia? Va. Va. Es el traidor, ¿no? Eso, ¿qué se pasa? ¿Y a quién llaman traidores ustedes? Oriol Junqueras. Oriol Junqueras. El segundo. Al presidente de la Generalitat. Pedro, Pedro, ¿también es Butifler? Claro. Oriol fue a la cárcel cuando estaba por lo que estaba. Y ahora fue a la cárcel y para salir tuvo que hacer concesiones. Yo ahora entreteneré la cosa, enfriaré la cosa y no sé qué más para que lo suelten. Bueno, el suflet independentista ha bajado. Este año hay mucha menos gente. Este año yo no iba a venir. Yo ayer no iba a venir. Usted me está hablando de revolución, de aeropuerto, de comisaría, ¿no? O sea, de tomarlo por la fuerza. No, no, es que es así una revolución. Alguna vegada se ha preso una revolución en un lliri a la mà. ¿Están ustedes enfadados, divididos y cada vez sois menos? ¿Enfadados? Porque no hemos conseguido lo que queríamos. ¿Divididos? Divididos porque cualquier sociedad y cualquier grupo humano, yo soy psicólogo, menos, más de nueve personas, es difícil poner de acuerdo porque se discuten. Y delante de un obstáculo muy grande que se llama España, que se llama imposición y maltrato, es muy difícil ir a una. ¿Y qué maltrato recibe usted España, señor? Pues que yo pago más de lo que recibo. Acabo de venir en tren y yo hace 20 años, 15 años que fui a Madrid y lo que ahora tenemos nosotros aquí en Rodalías lo tenía ya Madrid hace 12 o 15 años. El tren funciona, el aeropuerto funciona, en las olimpiadas aquí se hizo una inversión brutal. No sé, victimismo. Victimismo, vale. Pues pagar igual que en Madrid y no seremos victimistas. Entonces estamos hablando de dinero, ya no de independencia. No, dinero, cultura, he visto que llaman traidor a Oriol Junqueras. Es que no me entiendes a mí este discurso, que este señor a mí no me representa, ¿entiendes? No, pues está en la cárcel y todo. Ha estado, ha estado. Ha estado, ¿verdad? O sea que dudamos de si está en la cárcel y todo, ¿no? No, es que no, yo no entro ahí porque como no me representa, entiendes a la autodeterminación. ¿Has sido los pueblos? ¿Sí? ¿Son europeos? Sí, en las colonias, solo existen las colonias, en las colonias, en la Constitución está, en su Constitución. Yo me he descargado muy de muchos recuerdos, ¿eh? Tienes bastantes recuerdos. Antes de hablar informa, antes de hablar informa. Vale, entonces el derecho a la autodeterminación, según usted, está en la Constitución, en su Constitución. ¿Se puede de forma pacífica llegar a la independencia de Cataluña? ¿Se puede, mediante un referéndum en el que no participamos los españoles, separar de Cataluña del resto de los pueblos hermanos? Pues no, no se puede. Y como no se puede, por lo legal, ellos van por lo ilegal, por la desobediencia y por eso dicen que lo volverán a hacer. La plaza de Colón está medio vacía y si nos fijamos en lo que es la separación de los edificios militares contra los que querían protestar, hay muchísimo espacio para que no hayan altercados, mosos de escuadra, policía. Ah, mira, están aplaudiendo ahora mismo, porque ahora mismo son... Ahora mismo son las 17.14, los aplausos de esta diada en un colón que no termina de llenarse. Me gustaría es que esta estatua se cayese, ahora no, porque hay mucha gente debajo, pero no me molestaría que no estuviese. ¡In, Ine, 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 Ine. Veis ahí el cartel de Carlos Tuzdemont que dice nunca rendirse desde Waterloo. Todos los partidos les han traicionado. Que el pueblo está aquí y no los partidos políticos. Bueno, dice la gente está aquí y los partidos nos han traicionado. ¡Mari Curadora! ¡Prensa española! ¡Mari Curadora! ¡Prensa española! ¡Prensa de Lluís! ¡Prensa esta gente! ¡Prensa! ¡Prensa de esto y ven a la tuve tierra! Que aquí no fos res. ¿Qué coñón fos aquí? ¡Qué coñón fos aquí! ¡Ves a Madrid! Mira, están gritando fuera, fuera, fuera la bandera española. ¡Fora, fuera, fuera la bandera española! ¡Fora, fuera, fuera la bandera española! Mi nueza ven para acá. Mi nueza ven para acá. Mi nueza ven para acá. La puta ya. La puta ya. Así de mierda. ¿Lo grabas? ¿Por qué no te mides a mi cuerpo? A mí se está molo, compa. Bueno, un poquito ahora. Hoy menos. Hoy menos, porque sois menos. Suerte que es 2020, porque en los años 80. Yo soy un tío con cabeza. No soy un descalerado de nada. Pero los hay aquí. Y es una provocación de cojones. Y además ya te ha pasado. Y volver a venir otra vez. Porque se llama libertad de prensa. Se llama creer en lo que haces. ¿Cree en lo que haces? Yo creo en lo que hago, claro. El problema es que si los que están contigo, si tú crees que vale la pena, ser violento para conseguir tus objetivos. A lo mejor eres tú el que tienes que convencer a los tuyos, sino a mí. Yo no soy violento, ya lo ves. Hablo contigo y he visto tus vídeos. He visto la gente que se ha encarado contigo y tal. Pues por eso, claro. Si la solución es que con la violencia me asusten, aquí o en el País Vasco, ganan los violentos, ¿no? Se trata de que gane la libertad. Pues llenáis de bonitas palabras como libertad, democracia, y no queréis que votemos nosotros, no queréis que venga un tipo de prensa que no os gusta. Entonces, quizá para dar lecciones de democracia, habrá que dar ejemplo, ¿no? Con eso creo que te he respondido, porque estoy aquí. Hola, hoy os quiero hablar de la pulsera de Ciudadano Kake, de la pulsera de CK, del programa que sale aquí todas las semanas. Una pulsera de lujo que te recomiendo que te la compres y que la regales. Una pulsera que tiene un cierre imantado de acero inoxidable que, como bien te imaginarás, ni se oxida, ni se oscurece, ni produce alergias en la piel. Usamos la tecnología láser de alta precisión para los grabados y un cabo náutico al que se le une al final una bandera de España de poliéster de alta calidad. Este verano regálate la pulsera CK y me haces un favor a mí y hacemos patria.